Tustepec VIP.com presenta Efectivamente nos estuvimos coordinando tanto con los organizadores como con el área de protección civil y seguridad pública del estado, marina y ejército y la policía municipal para poder tener esta seguridad que requieren y que en los eventos masivos como este también nos las piden por parte del área de protección civil. Y también ahí con Cruz Roja que también es algo importantísimo para cuando hay eventos masivos tengamos ya las ambulancias preparadas por cualquier situación y la finalidad de todo esto es la coordinación y estar trabajando en conjunto. Y pues estamos de fiesta ¿no? Ya se aproxima el carnaval de Tierra Blanca 2014. Algo que nos quiera adelantar de la cartelera no sé porque creo que todavía no nos han dicho nada. He estado hablando con el presidente que se llama José Luis Salazar. No, no, no ha comentado todavía nada. ¿Usted qué nos puede dar para hacer una probadita de lo que va a ser este carnaval de Tierra Blanca 2014? Pues mira, antes que nada invitarlos al carnaval 2014 que inicia el día 30 de abril. Van a venir, te puedo mencionar dos artistas por ahí que van a estar participando en este carnaval que es en el caso de la cuestión infantil. En el caso de los jóvenes va a venir la señorita Tatiana que es una artista bastante reconocida para los niños y en el caso de los jóvenes va a venir un grupo que se llama Rey que va a estar aquí participando con nosotros aquí en Tierra Blanca y que creo yo es ahorita son de los grupos más importantes que tenemos aquí en el país y que prácticamente están dentro del ánimo de los jóvenes. Bueno, pues eso fue todo para todos los chavos y toda la gente que nos visita, las personas, tustepecvib.com con el ingeniero, aquí el señor presidente que nos está dando la noticia de lo que van a venir, poco de lo que van a venir en esto, ahora sí, el carnaval 2014. Si me permites también decirles que la invitación la hacemos para todos los municipios vecinos aquí a Tierra Blanca, de Tres Valles, de Tustepec, de Cotaxla y pues decirles que el tema de seguridad pues prácticamente hemos estado trabajando en coordinación al igual que la cuestión de lo que es la coordinación con lo que es Cruz Roja, protección civil y pues con gobierno del estado. Prácticamente la finalidad de todos este tipo de eventos es coordinarnos con lo que tiene la infraestructura de nuestro municipio y en algunos momentos pedir el apoyo del mismo gobierno del estado y reiterarles la invitación aquí a nuestro municipio para lo que es el carnaval 2014 y decirles que quedan cordialmente invitados y que recuerden que unidos hacemos más. Así es, esto fue, decimos hasta la próxima. Hasta la próxima.